Ariba lo mantiene postura firme, continúa presión para destituir a porras y denuncia impunidad, aunque enfrenta resistencia en el Congreso y advertencias de la Fiscal General. Diputados niegan coacciones, oficialismo fracasa en intento de reforma al Ministerio Público por ausencia en el Pleno, mientras se revelan factores clave del revés. Alianza contra la delincuencia, Estados Unidos destina 440 mil dólares para reforzar seguridad en Guatemala. Programas de prevención en marcha. Emergencia climática, el INSI Bume alerta sobre el drástico aumento del calor, temperaturas en récord, amenaza regiones con riesgo de incendios y problemas de salud. Miércoles 8 de mayo, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. María Luisa Gómez y este servidor Alberto Toro Bielma, preparados junto a todo un equipo para informarles. María Luisa, buenas noches. Buenas noches Alberto, a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos directo a la información. Tras el revés que sufrió el oficialismo el martes, que impidió que se conociera su propuesta para reformar la ley del Ministerio Público para destituir a la Fiscal General, varios diputados negaron haber recibido amenazas para no acudir al Pleno de ese día, como aseguró el oficialismo. En la siguiente nota le enumeramos las razones por las que la iniciativa fracasó el martes. El martes en total 108 diputados de los 160 no acudieron al Pleno del Congreso. Esto provocó que se consumara lo que para muchos fue el fracaso del oficialismo para conocer la iniciativa con la que buscan remover a la Fiscal General Consuelo Porras mediante una reforma a la ley del Ministerio Público. El martes los diputados oficialistas denunciaron tener conocimiento de parlamentarios que recibieron amenazas y presiones para no acudir al Pleno. Esta versión fue negada por los jefes de bloque este miércoles. Yo creo que he dicho un buen champín, esas son pajas. Eso no es cierto, no es algo que se haya dado. En todo caso creo que hay amenazas pero del otro lado, amenazas de que no les van a dar gobernadores o no les van a dar obras si no votan, amenazas que les van a quitar las visas y afortunadamente la mayoría de los diputados no cayeron en esas amenazas y en esos chantajes y vieron este tema por lo que es, es un berrinche presidencial. Para otros diputados las manifestaciones que se convocaron afuera del Congreso el martes son otro punto que jugó en contra del oficialismo. Sin embargo, al no dar detalles de la iniciativa el pasado domingo, cuando el presidente de la República se reunió con los diputados para avisarle sobre la propuesta, también tuvo un efecto negativo en la búsqueda de consensos. Yo estuve el día domingo en Palacio con el presidente y le hice esa salvedad, que realmente no habían presentado la iniciativa. Era bien difícil llegar a aprobar algo sin leerlo o leerlo a la carrera. Entonces ya ahora nosotros ya la leímos, ya vimos que hay varias cosas que hay que cambiar, estamos totalmente de acuerdo en que la ley hay que cambiarla, pero no estamos de acuerdo en que se haga de manera coyuntural. Realmente esto debe llevar tiempo, debe socializarse con varios asesores, con varios sectores. Mientras tanto, otros diputados se muestran en contra de la propuesta y avalan la gestión de la fiscal general. Ah, no, yo no he recibido amenazas ni en español ni en inglés. ¿Qué valoración se ha hecho sobre esta iniciativa que busca reformar la ley del Ministerio Público? Pues a título personal yo le puedo decir que el Congreso de la República no es ningún juguete. En el 2016 ya se hizo una reforma a petición casi que de las mismas personas que la están pidiendo ahorita. Entonces antes sí, ahora no y después ¿qué va a pasar dentro de dos años? Lo mismo, no, no somos juguetes, señores. Otras bancadas aseguran que aún analizan la propuesta. Un nuevo intento del oficialismo podría darse este jueves con la sesión plenaria convocada para las 10 de la mañana en donde podría leerse la iniciativa y ser enviada a comisión, pero todo dependerá de los cabildeos ya que los diputados consideran que el amparo provisional otorgado a la fiscal general no afecta el trámite de la iniciativa. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Por cierto, estudiantes universitarios del Centro Universitario de la USAC en Quiché están indignados por la falta de compromiso de los diputados de este departamento, quienes no se presentaron en el Congreso de la República para discutir la iniciativa de ley que busca reformar la ley orgánica del Ministerio Público y destituir a la fiscal general de la República. Han anunciado que en los próximos días se realizarán caminatas de protesta contra la actitud de los legisladores en Quiché. Además, recuerdan que estos fueron elegidos por el pueblo de Quiché y deben velar por los intereses de la comunidad y no por los intereses personales. En los próximos días estaríamos saliendo a las calles demostrando nuestro sentir hacia el pueblo y hacia los diputados, específicamente a los de Santa Cruz del Quiché, quienes no están haciendo valer nuestros derechos y tal, así como nosotros los elegimos a ellos, ellos lo están cumpliendo, así como la Constitución Política de la República de Guatemala les establece que cumplan sus funciones. Nosotros como estudiantes saldremos a las calles, como estaríamos convocando a los estudiantes, ¿verdad? Principalmente en las horas de estudios de nosotros que serían en jornada nocturna, igual estar al pendiente ante cualquier situación. Bueno, siempre en el tema el presidente Bernardo Arevalo persiste con la propuesta de ley que envió al Congreso para destituir a Consuelo Porras, a pesar de los señalamientos de la fiscal general y la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Insiste en que es el camino correcto. Aunque en el Congreso no hubo intención de la mayoría de diputados en apoyar al presidente, el mandatario continúa en pie sobre la necesidad de aprobar la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público para lograr la destitución de Consuelo Porras como fiscal general. El presidente fue cuestionado en una rueda de prensa que se desarrolló en Baja Verapaz, donde aseguró que la solicitud que él hizo al Congreso busca que se establezcan los parámetros que antes existían. Agregó que los diputados deben decidir si quieren terminar con la impunidad o no en Guatemala. Le corresponde ahora al Congreso de la República en cada uno de los diputados y las diputadas tomar una decisión para apoyar al gobierno en esta solicitud que lo que viene a hacer es restablecer los parámetros constitucionales que existían para el nombramiento y remoción de fiscales generales. Anteriormente, el presidente ha señalado a la fiscal general de promover actos de corrupción y hoy insistió en que la gestión de Porras solapa la impunidad. Y terminar de esa manera con la impunidad, porque es la única funcionaria pública que no le rinde cuentas a nadie. Y tendrán que ser los congresistas los que deciden si están a favor de ese clamor popular que exige que se restablezca una justicia pronta y cierta, o si van a seguir apoyando a esa situación de cooptación corrupta del Estado. La tensión entre el presidente Arevalo y la fiscal Porras se acrecentó el año pasado después de las elecciones generales, cuando el mandatario ganó los comicios. Días después, el MP realizó allanamientos a la sede del partido Movimiento Semilla. También allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral y presentó solicitudes de antejuicio contra el ahora binomio presidencial. Sin embargo, los esfuerzos del presidente por destituir a la fiscal han sido en vano hasta el momento. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. En más información, el CACIF realizó la décima edición del Congreso Laboral para hablar de la generación de empleo y desarrollo. Una de las invitadas a la actividad fue la fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras, quien fue recibida por miembros del CACIF. La fiscal estuvo casi dos horas en el evento y cuando se retiró, no brindó declaraciones. La recién nombrada presidenta del CACIF, Carmen María Torreviarte, se pronunció en dicho evento respecto a la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, con la que se podría destituir a la fiscal general y de cómo esto afectaría las inversiones. Indicó que lo político debe tratarse en el ámbito político. Yo le digo que esos son temas políticos, que lo tienen que resolver en el ámbito político. Y lo que hay que ir viendo es cómo vamos controlando para que esas inversiones sigan viniendo a Guatemala independientemente de los temas que se puedan estar existiendo. Temas de diferencia siempre van a existir. Entonces, cómo lo vamos trabajando, aislando los temas para poder seguir invirtiendo y seguir generando empleo y trabajando. Pues yo hasta ahorita veo que las decisiones de inversión se toman de largo plazo, no de corto plazo. Entonces, es algo que hay que ver hacia el futuro y hacia adelante. Y el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, también se ha pronunciado sobre el caso de la fiscal general y el impacto que puede tener en las inversiones extranjeras. Como es de conocimiento, muchos países ni siquiera permiten el ingreso al país de la fiscal, ha sido marcada como una persona que colabora con la corrupción y la impunidad en este país. Así es que limita la capacidad que el Estado de Guatemala pueda tener un Estado de Derecho que sea confiable y que genere certidumbre, no solo para los ciudadanos, sino también para los inversionistas. Así es que lo que el presidente Arevalo ha hecho en estos días, dentro del marco de la ley, responde precisamente a nuestra obligación de tener un Estado de Derecho funcional y que todas las instituciones públicas trabajen en contra de la corrupción y por supuesto en favor de la democracia. Y con respecto a otro tema político, durante una rueda de prensa en el departamento de Baja Verapaz, el presidente de la República, Bernardo Arevalo, informó que aún no ha revisado las ternas con aspirantes a gobernador departamental que fueron enviadas por tercera vez por los consejos departamentales de desarrollo de ese departamento. El presidente insistió en que en ocasiones anteriores los listados contenían nombres de personas que no eran depositarias de la confianza del gobierno de la República. El proceso para elegir a los gobernadores departamentales comenzó en febrero de este año, pero tres meses después, Retaluleu y Baja Verapaz continúan sin representante. Aunque los representantes no estatales en el CODEB han enviado ternas, estas ternas no han sido integradas por personas que reúnan las calidades que las pueden hacer depositarias de la confianza del gobierno. Por eso es que lo enviamos de regreso. Están en este momento terminando los días. Nosotros esperamos que el día de mañana posiblemente podamos entrar a conocer y que tengamos a la brevedad posible ya un anuncio positivo para Baja Verapaz. Bueno, hay más noticias del canciller guatemalteco Carlos Martínez. Dio detalles este día sobre los temas que abordarán los presidentes de Guatemala y México en una reunión prevista para la próxima semana. Mire, básicamente es el tema fronteras, perdón, y el tema de fronteras abarca la seguridad fronteriza, los puertos fronterizos que tenemos con México y algunas acciones de desarrollo a comunidades locales. Pero el tema de la seguridad fronteriza, ustedes saben, la situación actual en ambos lados de la frontera es lo que nos lleva a esa reunión. Y según el Ministerio de Gobernación, Estados Unidos es el principal colaborador de Guatemala en materia de seguridad. Durante un acto protocolario celebrado hoy, el gobierno estadounidense anunció una nueva inversión en este ámbito. El gobierno de los Estados Unidos, por medio del embajador Tobin Bradley, anunció que se destinarían 440 mil dólares a Guatemala para programas de prevención del delito que el Ministerio de Gobernación implementa para evitar que jóvenes y niños formen parte de estructuras criminales. A futuro, el objetivo es disminuir la incidencia delincuencial. En el evento se agradeció el respaldo de la Oficina de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos, INL, por sus siglas en inglés. La cooperación apoya diferentes áreas que tienen que ver con la prevención de la violencia y con el tema del cumplimiento de la ley. De tal suerte que tenemos en diferentes áreas, no solo en el área de prevención, sino que en el área de investigación criminal, en el área de seguridad en los puertos. Es una agenda bastante amplia. De hecho, para nosotros, como gobierno de Guatemala, es uno de los cooperantes más importantes en materia de seguridad. Los funcionarios estadounidenses aseguraron el compromiso para apoyar a Guatemala. Y un ejemplo es la iniciativa Guatemala se Transforma, que es liderada por la vicepresidenta Kamala Harris con una inversión de 50 millones de dólares. Esta inversión demuestra el firme apoyo de los Estados Unidos y la Oficina INL hacia el desarrollo y la seguridad de Guatemala. A través de esta colaboración entre INL y Guatemala estamos trabajando para fortalecer las instituciones democráticas y promover la seguridad ciudadana. El lanzamiento del Plan Nacional se efectuó este miércoles en la Plaza de la Constitución y consta de cinco programas que son Reacción y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas, Exploradores Policiales, Aprendiendo con Les y Leshi, Escuela Vocacional, Policía Tu Amigo, con los cuales, según el gobierno, se planea reducir las tasas delictivas. Con imágenes de Bayron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. La Comisión de Economía del Congreso comenzó este miércoles con el análisis de las enmiendas que fueron presentadas a la ley de competencia. En total, se presentaron 93 enmiendas a 56 artículos. Sin embargo, los legisladores comenzaron solamente con el título 2, que se refiere a la manera en que se crea una superintendencia de competencia, la cual regulará la aplicación de la normativa. La discusión se centró en los requisitos para optar al cargo, así como en quienes tienen facultad para postular a los miembros. Entre ellos, se mencionó a la Corte Suprema de Justicia, a la cual se pidió excluir por considerar que sería juez y parte, ya que los casos de sanción tienen posibilidad de llegar a los órganos judiciales. Además, surgieron dudas sobre las postulaciones del Congreso y del organismo ejecutivo. Alerta roja, temperaturas al alza. Insigume advierte de calor extremo en varias regiones. Le ampliamos al regresar. Tenemos más información. En las últimas horas se han registrado un drástico aumento de las temperaturas en varios departamentos, lo que ha generado un considerable aumento del calor. Hoy, el Insigume advierte que estas condiciones persistirán. Y proporciona detalles sobre los lugares que se verán más afectados. El calor será intenso en los próximos cuatro días, según el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología. En regiones como la Fraja Transversal del Norte y Oriente, se registrarán temperaturas iguales o superiores a los 43 grados centígrados. En la ciudad capital, se esperan temperaturas de 30 grados o más. Este fenómeno anticiclónico provoca un efecto de alta presión. Y esta alta presión lo que hace es que aleja la humedad de nuestro ambiente. Y este efecto es el que nos ha estado permitiendo sentir un incremento de temperatura que aproximadamente ha estado en el orden de las máximas entre 41 y 43 grados centígrados. Además, según el Insigume, la entrada de humedad desde el Océano Pacífico puede generar lluvias aisladas y actividad eléctrica en el sur. Sin embargo, lugares como Sabana Grande en Escuintla, Mazatenango en Xuchitepeque, Catarina en San Marcos y Champerico en Retaluleu, enfrentarán condiciones de calor extremo. Esto es poco diferente a la sensación térmica que podría aumentar en uno o dos grados más esta medición de nuestros instrumentos. El Insigume y la Conred han alertado que las mayores temperaturas se pueden estar alcanzando en el horario de 10 de la mañana a 16 horas, por lo que recomiendan evitar estarse exponiendo a el sol y realizar cualquier tipo de actividad para evitar no solo una descompensación, golpe de calor o quemaduras, sino también el que se pueda estar desencadenando en un futuro con cáncer de piel. Con imágenes de Oscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez. Y ante la alerta emitida por el Insigume y la Conred sobre las altas temperaturas que persistirán en Guatemala hasta el 11 de mayo, socorristas advierten del riesgo de más incendios forestales y posibles impactos en la salud. Que las personas eviten exponerse al sol lo más posible, si en dado caso tengan que realizar algún tipo de trabajo, que utilicen alguna gorra, que utilicen bloqueadores solares, así mismo camisetas de manga larga para poder atender este tipo de actividades. A las personas que se encuentran realizando deportes o a los niños que están en el colegio, pues que eviten estar bajo el sol, que se hidraten constantemente. Al momento de que tengan algún tipo de dolor en la cabeza, que empiecen a respirar, o que tengan alguna molestia muscular, que rápidamente utilicen nuestro número de emergencia, el 122, para poder solicitar el apoyo, que lleguen los paramédicos, inicien una labor de oxigenoterapia y un traslado a un centro asistencial para que ya los médicos de turno se encarguen de poder estabilizar sus signos vitales. La Conred ha iniciado el conteo de los daños provocados por las lluvias, que a pesar del calor ya han comenzado en algunas regiones desde abril. Hasta la fecha se han registrado 507 personas damnificadas y 228 en situación de riesgo. No obstante, se advierte que en los próximos meses las lluvias podrían intensificarse, causando daños aún más graves. La temporada ciclónica en el Atlántico de este 2024 será más activa de lo normal, según los pronósticos de los entes meteorológicos. Además, la temporada de lluvias afectará a diversos departamentos. Según los últimos informes, se espera que en la cuenca del Atlántico se formen hasta 23 tormentas, de las cuales se estima que 11 se convertirán en huracanes y 5 sean huracanes de gran intensidad. Alrededor del 15 de mayo, esta temporada ciclónica pueda iniciar en la cuenca del Pacífico y aproximadamente a inicios de junio pueda iniciar en el área de la cuenca del Atlántico. Para el tema de huracanes, hemos tenido un aproximado histórico de 8. En el 2024, nosotros estamos esperando alrededor de 11 y huracanes mayores, como el caso que nos mencionan para el tema de Honduras, en el histórico 91 al 2020 se registrarán aproximadamente 4. En este año, nosotros esperaríamos a nivel de pronóstico tener 5 huracanes de esta categoría. Durante la conferencia de prensa sobre el lanzamiento del protocolo de lluvias en Guatemala para este 2024, también se presentaron las proyecciones para la temporada en distintas regiones del país. En la segunda semana de mayo, se prevé que las lluvias lleguen a áreas como La Boca Costa, San Marcos y el sur de Huehuetenango, así como Quetzaltenango, Totón y Capán, el sur de Quiché, Chimaltenango, El Progreso, Chiquimula y Guatemala. Todo lo que ustedes ven en el color rojo más fuerte es donde hay muy alta probabilidad de afectación municipal por la temporada en el mes. En los mapas de riesgo y el histórico de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, desde 2019 hasta 2023 se han identificado al menos 10.000 puntos en alto riesgo, que se encuentran vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra. Por ello, hacen recomendaciones a las comunidades que ya han afrontado estos desastres a que puedan mantener las medidas de prevención, como la mochila de las 72 horas, rutas de evacuación e incluso el poder realizar las auto evacuaciones para evitar cualquier tragedia. Con imágenes de Óscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez. Manuel Valdizón en la mira judicial por caso Odebrecht, acusado de asociación ilícita y lavado de dinero. ¿Qué sucedió en la audiencia de este día? Al regresar de la pausa, le contamos. Continuamos con más información y por segundo día consecutivo, Manuel Valdizón acudió al juzgado de mayor riesgo de para la continuación de la audiencia de etapa intermedia del caso Odebrecht. El Ministerio Público señala a Valdizón de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y cohecho pasivo. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público detalló cómo se habrían realizado diversas acciones de una estructura ligada a Valdizón que mediante la creación de empresas offshore o por ser representantes legales de empresas quienes realizaban cobros de comisiones a cambio de beneficios. El fiscal indicó que varias empresas ligadas con Valdizón habrían sido creadas mediante la utilización de firmas falsas, además de haber simulado contratos para justificar las transferencias a diferentes cuentas. El próximo 6 de junio será el turno para que el abogado defensor de Valdizón presente su defensa. Llega en este momento, vamos a hacer una pausa más extensa de lo usual porque llega el momento de ver el programa Razón de Estado. Pero luego tenemos más información aquí en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Emergencia en Nuevo Etenango, 11 incendios arrasan miles de hectáreas de bosque y áreas protegidas. Lo revisamos al regresar de Razón de Estado. Bueno, aquí estamos de regreso con más información. Gracias por seguir en la señal de Guatevisión. Y es el momento que recibamos a nuestra compañera Paula Osaeta. Eso significa que llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, te saludamos. Buenas noches. María Luisa, Alberto, buenas noches. Qué gusto acompañarlos en esta emisión. Quiero contarles que el CACIP llevó a cabo el Congreso Laboral por décima ocasión. Este año hablando sobre el rol de las instituciones para la generación de empleo y desarrollo. Entre los temas que se abordaron estaba la informalidad y la cobertura de seguridad social. Según el representante de la Organización Internacional del Trabajo, hay seis áreas claves en las que se debe trabajar para generar más y mejores empleos. Entre estas está el aumentar la escolaridad, impulsar la productividad y la formalización laboral y empresarial y eliminar las barreras para el crecimiento de las MIPIMES. En la medida en que vamos generando esas oportunidades laborales formales, vamos dándole oportunidades a los guatemaltecos. Hay empleo formal, eso implica que tienen seguridad social, que tienen acceso al IRTRA, les abre oportunidades de volverse propietarios de su propia vivienda, de tener una mejor educación. Entonces, dentro de la parte laboral y del desarrollo laboral de los individuos, hay mucho desarrollo y muchas oportunidades. Y ahora quiero contarle que el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, participó en el foro titulado En búsqueda del desarrollo integral, organizado por Amcham, donde habló sobre la ampliación presupuestaria, la inversión en el Aeropuerto Internacional La Aurora y la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, habló sobre la ampliación presupuestaria que está vinculada a la mejora de la recaudación que preven para este año. Según indicó, el monto es de aproximadamente 14.500 millones de quetzales y está destinado a reforzar el esfuerzo del gobierno en materia de educación, salud, seguridad y asistencia y seguridad social, pues identificaron un desfase en los recursos para el pago del programa del adulto mayor. Hemos discutido que probablemente lo vamos a entregar al retorno del Congreso de la República en el mes de junio y esto nos va a dar tiempo de terminar de afinar algunos elementos vinculados precisamente con algunos fenómenos climáticos que puedan afectar el desarrollo del segundo semestre del año. Menkos, en su participación en el foro En búsqueda del desarrollo integral, organizado por Amcham, indicó que para trabajar en las mejoras del Aeropuerto Internacional La Aurora se necesita 260 millones de quetzales. Sería un monto que se ejecutaría en los próximos dos años y es del Ministerio de Infraestructura. Asimismo, informó que se ha decidido trabajar la Alianza Público-Privada de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Sería un contrato de 25 años como fue la de Palin Escuintla. Se está terminando el proceso de entrega de algunos informes que están pendientes y en los planes que se han discutido entre CONADI y la empresa, esperamos que la construcción inicie en los próximos 80 días. Esto significará una construcción de alrededor de 111 kilómetros de carretera, que además es una carretera de autopista que va precisamente con las metas del gobierno. El plan de trabajo de la autopista es que la construcción se dé en los próximos 18 meses, luego de que se hayan entregado los informes faltantes. Esto, según el ministro, ayudaría para el proceso de crecimiento económico que el país tiene y cómo se pueden ir acercando las carreteras a los puertos principales para facilitar el comercio. Y mucho hemos hablado en este segmento sobre cómo delegar el trabajo y lo hacemos porque es una de las principales dificultades que se tienen en las empresas. Pero hoy le daré algunos consejos que sé que le ayudarán. Encuentre a alguien que sobresalga en esa tarea. Es crucial encontrar a la persona adecuada para que haga el trabajo. Vigile, pero confíe en sus responsabilidades. Cuando un equipo es pequeño, es especialmente importante estar al tanto de las tareas y el trabajo diario de todos. Cuando un miembro del equipo parezca ambicioso y confiable, pero más lento en los primeros días, ofrézcale más orientación y apoyo. La formación exhaustiva de una persona con talento vale la pena. Mantenga una línea de comunicación abierta para que el personal se haga cargo de una tarea de manera eficaz. Y se necesita poder hablar con usted o con un gerente sin dificultad. Así que sea abierto con ellos. Ponga esto en práctica para que le ayudará a soltar. Yo regreso mañana con más consejos. Buenas noches. Buenas noches para ti también, Paula. Y nosotros continuamos hablando de economía, pero del interior del país. Porque comerciantes y una parte importante del sector económico en Quetzaltenango están expresando su preocupación por la demora en la construcción del paso a desnivel, lo cual está causando congestión en el ingreso a la ciudad altense. El nuevo paso a desnivel en el sector de los juzgados de Quetzaltenango debió ser entregado en febrero. Sin embargo, la obra continúa a paso lento. Los comerciantes aseguran que las ventas y los comercios en el sector han reducido, ya que la obra lleva mucho tiempo en construcción. Parte del sector económico de la ciudad altense se ha pronunciado al respecto. Bueno, vemos con preocupación ese aspecto, porque tanto el paso a desnivel se ha atrasado. Hace un par de meses, dos meses, tuvimos oportunidad de hacer una inspección de parte del grupo gestor y el diputado Bayron Rodríguez, que también nos acompañó, para ver el avance. Y realmente el avance era mínimo. La obra tiene un costo de 78 millones de quetzales y está a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. El gobernador de Quetzaltenango asegura que la obra debería concluir en 10 meses. Lamentablemente, pues en la administración gubernamental pasada, este proyecto se atrasó muchísimo, pero ya con la nueva ministra se está acelerando. Ya se hicieron los pagos que corresponden y ya están avanzando bastante en la obra. Se tiene un estimado que en 10 meses se va a tener entregada la obra, así es que esperamos que la empresa cumpla. Reportó para Noticiero Guatevisión, Lucero Zapalú. Y en otro tema, los residentes de todos saltos Cuchumatán y Concepción Huista están preocupados debido a que hay 11 incendios fuera de control con reportes de daños en áreas protegidas. Estas son las impresionantes imágenes captadas por los vecinos en la aldea Abacú, Concepción Huista, donde se focaliza uno de los incendios más grandes. Se trata de las áreas protegidas de este municipio y todos saltos Cuchumatán. Las llamas están fuera de control y el humo incluso es visible desde la cabecera departamental. A los pobladores se unieron soldados, personal del CONAP, INAP y bomberos forestales. Los esfuerzos se ven inútiles ante la magnitud del siniestro. Hasta el momento en el departamento de Guatenango se tienen 182 incendios forestales registrados hasta la presente fecha. Son más de 11.333 hectáreas afectadas en todo el departamento. Es realmente bastante preocupante la situación que se ha vivido a pesar de que hemos tenido dos o tres días de lluvias. Este es tan solo uno de los 11 incendios que están activos. El resto se ubican en Solomato, Dos Santos, Cuchumatán, Aguacatán y Chiantla. La mayoría son de difícil acceso. Y aunque se ha pedido ayuda al gobierno con helicópteros, la respuesta no llega. ...hacer helicópteros y que estén ahí. También las condiciones, el acceso al agua, que también para que las condiciones estén ahí. Eso es lo que se está evaluando y es lo que nos están trasladando para poder enviar la ayuda donde corresponde. Ya se hicieron las gestiones. Desde el domingo se enviaron solicitudes y otra vez ayer. Entonces estamos esperando la respuesta. Las autoridades advierten del peligro que representa para la vida silvestre el que estos incendios estén fuera de control. La CONRED dice que hay cifras récord de hectáreas quemadas. Debido a la situación topográfica del área, se han identificado diferentes áreas donde el terreno es bastante complicado de poder ingresar. Y no podemos exponer tanto a los comunitarios como a todo el estado de fuerza para que puedan continuar en ese incendio. Por lo cual ha sido un poquito complicado poder ingresar. El grito de auxilio de los vecinos sigue sin ser suficiente para que el gobierno envíe el suficiente personal y recursos para apagar las llamas que consumen los cuchumatanes. Desde Huehuete Nango, reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Llegó el momento de conocer la información que recibimos a través del servicio de Guate Report al 4003 38 59. Damos paso al primer reporte que recibimos, el cual dice lo siguiente, y abro comillas. Les comparto imágenes del problema que tenemos con las aguas residuales que corren en el campo de fútbol de la localidad. Estamos afectados por el mal olor que nos provoca náuseas, dolores de cabeza y no podemos descansar por las noches. También se ha convertido en criadero de zancudos y moscas. Y los niños no pueden usar el campo para jugar porque hay un charco verde en el centro. Esperamos que las autoridades competentes se vean este caso que ocurre en la aldea El Naranjito, de la zona 6 de Misco, en el kilómetro 18.5 de la carretera a San Juan Zacatepec. Y nuestro televidente Francisco nos envió imágenes del trabajo que realizan los bomberos voluntarios de la estación de Nahualá-Sololá, quienes con pala en mano tiran tierra sobre el combustible derramado por una pipa que volcó en el kilómetro 153 de la ruta interamericana en la jurisdicción de Nahualá. Los socorristas piden precaución a los automovilistas ya que el asfalto se vuelve extremadamente resbaladizo. El hecho se registró ayer martes, pero el peligro continúa. Bueno, y en nuestro segmento Palabras de Amor para Mamá, les presentaremos el video de nuestra televidente Fluvia Raquel Castro García, quien explica que el amor fue lo más grande que recibió de su mamá. Yo quiero compartirles que el amor de una madre es el ejemplo más claro y vivo del amor de Dios que tenemos los humanos acá en la tierra. Tengo tantos recuerdos, tantas vivencias de una madre trabajadora, luchadora. De ella nosotros mamamos, sus hijos mamamos, el amor al trabajo y a la honestidad. También nos enseñó a amar y a servir al prójimo incondicionalmente. Que Dios bendiga a todas las madres del mundo hoy y siempre. Bueno, a prepararnos para este viernes y regalarle mucho amor a nuestras madres guatemaltecas y las que los tenemos cerca. Bueno, en esta oportunidad puedo disfrutar de madres que me han regalado mucho en este país, pero también puedo brindarle un fuerte abrazo a mi mamá en Venezuela. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti, Alberto. Así es, y nosotros, por supuesto, informándole todos los días. Así es que no se puede perder las emisiones, las diferentes emisiones de Noticiero Guatevisión. Nos vemos. Por el momento, descanse.